Mi corazón acelera su compás cuando te miro Mi corazón le dan ganas de cantar cuando te sueño Mi corazón es solo tuyo corazón porque te quiero Mi corazón te ha escogido para mi, tu eres mi anhelo Corazoncito, corazón, corazoncito Que hermosos tienes esos ojitos Tu corazón, mi corazón, siempre juntitos Ay que bonitos, corazoncitos Mi corazón acelera su compás cuando te miro Mi corazón le dan ganas de cantar cuando te sueño Mi corazón si tu lo quieres corazón será tu esclavo Mi corazón solo palpita para ti porque te amo Corazoncito, corazón, corazoncito Que hermosos tienes esos ojitos Tu corazón, mi corazón, siempre juntitos Ay que bonitos, corazoncitos Gracias por ver el video